Las causas que produce pérdida de la visión es la glaucoma, una enfermedad degenerativa producida por el aumento de la presión dentro del ojo. En esta semana se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, con el objetivo de concienciar a la población la necesidad de tomar medidas para prevenir esta grave enfermedad visual, de la cual muchos ciudadanos desconocen. Entiendo que es alguna especie de pérdida visual, pero exactamente no lo conozco. ¿Pero qué es el glaucoma? Es una enfermedad que daña el nervio óptico y el campo visual de nuestros pacientes. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión del ojo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma es la segunda causa más común de ceguera, afectando en la actualidad a 4.5 millones de personas en el mundo y con previsión de alcanzar los 11 millones en el 2020. Y tenemos mucha gente que por descuido está ciega por glaucoma. Eso es lo más triste. Para el doctor Ramiro Almeida, oftalmólogo, la mayoría de las formas de glaucoma no presenta síntomas, sino hasta que la lesión del nervio óptico avanza y se desarrolla la pérdida del campo visual. Normalmente la presión del ojo está entre 10 milímetros y 20 de mercurio. De tal manera que todo paciente que pasa de este rango de 20 milímetros empieza a tener una hipertensión ocular y luego empieza ya con problemas severos de glaucoma que tienen que ser tratados a tiempo por un especialista. Para un correcto diagnóstico es necesario realizar una serie de exámenes como el estudio de la forma y color del nervio óptico, el campo visual completo, entre otros. Hacemos el fondo de ojo que es importante para ver qué tipo de lesión encontramos ya en el nervio óptico, que es el que se lesiona con la presión alta. El tratamiento depende de cada paciente de manera individualizada y el objetivo es detener la progresión de la afectación a través de colirios y en caso de ser necesario se realiza una cirugía. Muchas veces lo hacemos con láser, otras veces lo hacemos como una parte quirúrgica, colocando válvulas o haciendo pequeños agujeros en este conducto del que estamos hablando para que drene este líquido y vamos reduciendo la presión de tal manera que ese nervio óptico no se dañe y no se deteriore más la visión. El doctor Almeida hace un llamado a la población para que se realice un examen visual por lo menos una vez al año. Tenemos que ir a buscar la coma, ir a buscar la presión alta en esos pacientes para prevenir que se queden ciegos a largo plazo. Para nosotros es preferible evitar que tratar. Recuerde que el éxito de tener una buena salud está en la prevención y detección a tiempo de enfermedades. Informó Patricia Aldaz. Gracias. Gracias.